En medio de un mundo marcado por la intriga y la rivalidad, existe una historia cautivadora de poder, amistad y traición. Ismael, un comerciante de merca en Los Ángeles, se adentra en una relación compleja con los aretes, con quien comparte la frontera de Tijuana. Lo que comenzó como una amistad y colaboración, pronto se convierte en un enfrentamiento mortal cuando uno de los bandos ambiciona el control absoluto de la frontera. A lo largo de los años, se desencadenan eventos cargados de tensión, desde enfrentamientos armados hasta atentados y persecuciones, poniendo en peligro a sus seres queridos y forjando un destino lleno de giros inesperados. Acompáñame a lo largo de este video para descubrir cómo estas poderosas organizaciones colisionan en un mundo donde la lealtad es frágil y la traición acecha en cada esquina. Comenzamos. Ismael Zambada, alias El Mayo, El MZ, El Padrino o El Señor del Sombrero, se inició en el negocio en el año 1977 en Los Ángeles, California, donde se dedicó a la venta de mota y viajaba constantemente a ambos lados de la frontera sin ningún problema. En 1982, decidió trasladarse a Tijuana con su esposa Chayito y sus hijos, y aunque la mudanza representaba un cambio de escenario, su vida seguía siendo un ir y venir entre ambos lados de la frontera. Por su parte, los aretes son originarios de Culiacán, pero en 1976, a la edad de 24 años, Benjamín se mudó a Tijuana y Ramón lo hizo en 1979, a la edad de 15 años, ya que su madre decidió enviárselo a su hermano porque decía que era ingobernable. En un principio, Zambada y los aretes formaron una amistad sólida y ambos compartían la frontera de Tijuana con los Estados Unidos, la cual utilizaban para pasar la merca. Y tanta era su amistad que Zambada le pidió a Benjamín que fuera el padrino de bodas de su amada hija María Teresa y unos años más tarde que fuera el padrino de bautizo de su hijo Serafín y de su hija Teresita. Sin embargo, y en propias palabras del mayo, todo cambiaría cuando a los aretes se les metió la idea en la cabeza de ser los dueños absolutos de Tijuana. Lo que alguna vez fue una amistad sincera, se convirtió en un conflicto desgarrador y lleno de rivalidad. En el año 1989, Benjamín le celebró el cumpleaños número 41 a su compadre Ismael en el conocido club Britania en Tijuana. Guzmán, quien estaba invitado a la celebración, no pudo asistir y en su representación envió a su gran amigo Armando López alias El Rayo. Este llegó totalmente borracho y cuando la seguridad del lugar le negó la entrada por falta de invitación, comenzó a insultarlos y armar un escándalo. El mon salió entonces para ver lo que estaba pasando y tomó como una falta de respeto la actitud del rayo, así que sin dudarlo sacó su escuadra y lo mandó para el otro lado. Mándales para el chapo. Tras este hecho, Ismael, Amado, Joaquín, El Güero y Los Aretes se reunieron en distintas oportunidades en Ciudad de México para analizar lo que había pasado y llegaron a un acuerdo que evitó que los problemas escalaran a un nivel superior. Pero la efímera tregua que acordaron pronto se desvaneció, ya que en el año 1990 la determinación del mon se impuso y ordenó a sus hombres mandar a mejor vida a Zambada, ya que este se negaba a pagar una deuda de 20 millones de dólares que tenía con ellos. Los hombres fueron en búsqueda de Ismael y por pura casualidad se lo encontraron durante el día en pleno centro de Tijuana. Comenzaron entonces a discutir si debían darle piso en ese momento o esperar a que llegara la noche cuando no hubiera ningún testigo de por medio. Y fue tanta su indecisión que, cuando llegaron a un consenso, ya Zambada había logrado escapar. Tras el fatídico incidente, los problemas entre Ismael y los temibles Aretes alcanzaron proporciones inimaginables, traspasando incluso los límites del respeto familiar. Durante el año 1991, el mayo sorprendió a su amado hijo Vicente, alias Vicentillo, quien era la luz de sus ojos con un espectacular Mustang convertible para que conquistara las calles de California y Tijuana. Pero tan solo unos días después de haber comprado el vehículo, los Aretes mandaron para el otro lado a dos socios del mayo y lo culparon del suceso para crearle problemas con sus aliados. Esta situación puso en alerta a Zambada, quien actuó con astucia y decidió enviarle un nuevo auto a su hijo, esta vez blindado, y le dio órdenes precisas de que no fuera a ningún lado sin él. El Vicentillo, como buen hijo, siempre acataba las órdenes de su padre al pie de la letra, y ese respeto hacia su progenitor fue lo que le salvaría la vida. 15 días después, el Vicentillo salió de su casa para recoger a su novia Cintia, cuando de repente, una camioneta van le cerró el paso y una persona armada se bajó de ella. El hombre intentó por todos los medios abrir la puerta del piloto, pero el Vicentillo, con su instinto de supervivencia, logró cerrar con seguro e inmediatamente piso el acelerador. Mientras el Vicentillo se alejaba, pudo escuchar una ráfaga que impactó en uno de sus vidrios y lo astilló, y precisamente fue el blindaje del auto lo que lo salvó, ya que el proyectil se dirigía directamente a su cabeza. Cuando Ismael se enteró de lo sucedido, instintivamente llamó a Almón para reclamarle, pero este lo negó todo, dijo que no sabía del suceso y que no tenía nada que ver. Sin embargo, el Vicentillo le dijo que estaba mintiendo, porque él había escuchado muy claramente la voz de Ramón. Esa fue la primera vez, pero no la última, que el Vicentillo tuvo un enfrentamiento frente a frente con la muerte, y ni siquiera supo si lo que querían era levantarlo o mandarlo para el otro lado. Zambada decidió entonces enviar a su esposa y a sus hijos a Culiacán, donde pensaba estarían más seguros, ya que era la zona que su organización controlaba. Sin embargo, no podía estar más equivocado. La realidad cruel demostró que no estarían 100% a salvo en ningún lado, ya que los tentáculos de sus enemigos se extenderían hasta donde fuera que se escondiesen. El Vicentillo vivía en la casa de su hermana mayor, María Teresa, y de su cuñado Javier Díaz. Entonces un día, alguien llamó a la puerta, y el Vicentillo se dirigió a abrirla, con su pistola afajada en la cintura, sin sospechar que lo aguardaba una trampa mortal. Justo al momento de abrirla, sintió un duro golpe en su rostro, y pudo divisar a dos sujetos que intentaban entrar a la casa. El Vicentillo, con mucha valentía, pudo reaccionar rápidamente, y con todas sus fuerzas, logró cerrar la puerta. Pero la mano de uno de los sujetos, quedó con el arma, empuñada entre la puerta, quien logró jalar el gatillo. Afortunadamente, la ráfaga no impactó al hijo de Zambada, quien una vez más, estuvo a punto de pasar a mejor vida a manos de los aretes. Al cabo de un tiempo, le tocaría el turno a Ismael, ya que el 8 de noviembre de 1992, intentó junto a Joaquín y Alguero, mandar para el otro lado a los aretes. El hecho ocurrió en la discoteca Cristín, ubicada en el Hotel Cristal, donde se encontraba Elmon, junto a su hermano Francisco Javier, alias el Tigrillo. Los sinaloenses tenían conocimiento, de que los hermanos estarían en esa discoteca, y mandaron a su gente a fumigarlos. Milagrosamente, Elmon pudo salir ileso, y Zambada se lamentó del hecho, de que no lo mandaron para el otro lado, ya que lo consideraba un enemigo peligroso. Pero lo que más molestaba a Ismael, era el hecho de no poder usar la frontera de Tijuana para pasar la merca, a pesar de haber invertido capital y gente, en crear, tanto en esa ciudad como en Los Ángeles, una estructura para el traqueteo. Dos meses después, en enero de 1993, Amado fue junto al Vicentillo, a visitar a Benjamín, a una de sus casas de seguridad, para hablar de los problemas con Zambada. Carrillo le dijo a Vicente, que se mantuviera junto a él todo el tiempo, y que no se preocupara por nada. El Min saludó a Amado, y se sorprendió al notar la presencia, del hijo de su enemigo en el mismo lugar, y con voz firme, demandó respuestas, con una pregunta directa. ¿Qué haces aquí? Le dijo el Min. Él está conmigo, él no hace nada aquí, él solo está conmigo, replicó Amado sin vacilar. Los capos se sumergieron en una conversación candente, y el Min le pidió a Amado, que se uniera a ellos, para borrar del mapa a los sinaloenses. Pero Carrillo rechazó la propuesta, argumentando que aquellos problemas, eran fruto de sus propias acciones, y que si querían mandar para el otro lado a Zambada, primero tenían que borrarlo a él. La situación llegó entonces, a un punto tal de tensión que, el Min perdió el control, y comenzó a gritarle insultos al Vicentillo, y a decirle que borraría a su padre, a Guzmán y al Güero, y que se iban a arrepentir, por lo que le hicieron a sus hermanos en la discoteca Cristín. Por su parte, el Vicentillo no pronunció ninguna palabra, y simplemente se quedó mirándolo. La reunión terminó, alrededor de la una de la madrugada, y a esa misma hora, Amado y Vicente, se dirigieron rápidamente al aeropuerto, para abordar un vuelo a este hermosillo. Ni siquiera pasaron por el hotel, a recoger sus cosas, porque Amado no confiaba en Ramón. Aunque no había estado presente en la reunión, Carrillo sabía que había estado vigilando la casa, y temía que hiciera algo en contra de él, y del Vicentillo. Siendo su hijo predilecto, su príncipe, y la luz de sus ojos, los aretes intensificaron la búsqueda contra el Vicentillo, en el año 1993, ya que se dieron cuenta, de que era el punto débil de Ismael. Así pues, mientras Vicente luchaba por mantenerse con vida, los aretes decidieron mostrar, todo su poder, mandando para el otro lado, a casi todos sus ex compañeros de la preparatoria. Haber jugado en su mismo equipo de fútbol, o simplemente, haber pasado una tarde con él, era razón suficiente, para que el Mon enviara a su gente, a darte, cacería. Ese mismo año, el Mon le puso precio, a la cabeza del MZ. respaldado por su hermano Min, ofrecían 3 millones de verdes, aquel que fuera capaz de llevar a cabo tan difícil tarea. Y el osado que se atrevió, a realizar la vuelta, fue un hombre llamado, Ramiro Ramírez, a quien se le pagó la mitad del trabajo por adelantado. Sin embargo, el desafío resultó más arduo de lo esperado. Había pasado más de un año, y el MZ seguía respirando. Ramiro decía, que la vuelta era muy complicada, porque Ismael no se dejaba ver, y nunca permanecía mucho tiempo en el mismo sitio. Y a pesar de haberle pagado, el monto completo de 3 millones, Ramiro, nunca pudo completar, la vuelta. Pero los aretes, no se daban por vencidos. En el año 1994, Zambada recibió una invitación, a una lujosa celebración, en el prestigioso Hotel Camino Real de Guadalajara. Se trataba de los mágicos 15 años, de la hija de uno de sus socios en el negocio, y todo estaba preparado, para una noche inolvidable. El ambiente se llenó de encanto y emoción, cuando los Coyonquis, y los Huracanes del Norte, comenzaron a entonar sus melodías cautivadoras. Cerca de 300 invitados, se congregaron en el lugar, entre los que se encontraban varios comandantes de la PJF. La noche prometía, ser una fiesta deslumbrante. Sin embargo, la inesperada tragedia, sacudió el salón, en medio de la madrugada. Alrededor de las 2 y 30, una descomunal ex*** resonó en todo el hotel, transformando la alegría en caos y terror. El humo se apoderó del ambiente, los vidrios se rompieron en mil pedazos, y los restos de c*** dejaron enmudecidos a todos los presentes. Pero, ¿quiénes eran los responsables de este espantoso acto? Pues resulta que los aretes, al enterarse de la presencia de Ismael en la fiesta, orquestaron un siniestro plan, para mandarlo para el otro lado. Enviaron a Guillermo Gómez, y Marcial González, quienes se estacionaron frente al hotel, en un imponente gran marquís, el cual iba cargado con C4. Pero la ironía del destino, jugó en contra de sus oscuros propósitos. La detonación se produjo antes de tiempo, llevándose consigo, a los dos ocupantes del vehículo, así como también, a otras cinco personas inocentes. Y a pesar del caos, y la destrucción que los rodeaba, Ismael, logró salir ileso, del ataque. Tras varios meses, le tocó el turno, al hermano menor de Ismael, Jesús Zambada, alias el rey. El rey vivía en la ciudad de México, y una tarde, cuando se encontraba realizando unas compras, un grupo de hombres lo interceptó, interceptó, y comenzaron a jalar el gatillo. Una de las ráfagas, le rozó la cabeza, y lo tumbó al suelo. Pero por fortuna, nunca perdió la conciencia, y como pudo, se levantó, se echó hacia atrás, desenfundó su escuadra, y comenzó a repeler a sus atacantes, quienes estaban estupefactos, porque pensaban que ya lo habían mandado para el otro lado. Lo que los hombres de los aretes no sabían, era que el rey, se caracterizaba por su sangre fría, y su fiereza, y por nunca huir ante nada, ni nadie, ni siquiera cuando la ocasión lo ameritaba. Con su puntería certera, el rey logró herir a uno de ellos, quien gritaba desesperadamente que lo sacaran de allí. Finalmente, los hombres decidieron huir, y fue en ese momento, que el rey se dio cuenta, de que tenía una zanja en la cabeza. En vista de lo ocurrido con su hermano rey, Ismael decidió enviar a su hijo a Quintana Roo, para que viviera con su hermana mayor, María Teresa, y su cuñado Javier Díaz, hijo del famoso traqueto, Baltasar Díaz, alias el Balta. Pero en el año 1996, luego que le dieran piso a su cuñado Javier, y en vista de que la situación con los aretes, estaba muy fea, el Vicentillo regresó a vivir a Culiacán, ya que su padre quería tenerlo cerca de él. Por varios años, permanecieron uno al lado del otro, hasta que en 1999, Vicente se fue a vivir a Barcelona, y en el año 2000, se fue con su esposa a Canadá, hasta que los aretes dieron con su paradero, y decidieron regresar a México. Ese mismo año, los aretes darían otro devastador golpe, esta vez del lado de Leticia Ortiz, con quien Ismael tenía dos hijos, llamados Serafín, y Teresa Zambada. La mujer fue al carnaval de Mazatlán, junto a sus hijos, sus hermanos, sus tíos y sus padres. Se encontraban disfrutando de una alegre comida, en un restaurante, cuando se percató que uno de sus hijos, tenía una erupción en la piel, y lloraba desconsoladamente. Preocupada, Leticia decidió regresar a Culiacán, junto a sus hermanos, para llevar a Serafín al médico, y cuando regresaba a su casa por la noche, recibió una noticia, que la dejó totalmente paralizada. Los aretes habían detectado a sus padres, y a sus tíos en Mazatlán, y decidieron mandarlos para el otro lado, por el simple hecho de estar relacionados con Ismael. La mujer se sentía culpable, y cayó en una profunda depresión, además de padecer también delirio de persecución. Así que, buscando una mejor calidad de vida, tomó la audaz decisión, de mudarse a los Estados Unidos, junto a sus dos hijos. El tiempo siguió pasando, y los aretes continuaban dando de baja, a trabajadores y gente cercana al MZ, pero para él, eran cosas menores, siempre y cuando nadie le tocara un pelo a Vicente, la luz de sus ojos, y su alter ego. Hay un famoso dicho que dice, el que ríe de último ríe mejor, y en esta historia, al MZ, fue a quien le tocó reír de último. En el año 2002, el Mon tenía conocimiento, de que Ismael estaría en el carnaval de Mazatlán, así que el mismo, decidió tomar cartas en el asunto, e ir por su propia cuenta, a borrarlo de una vez por todas. Mayo, anda en Mazatlán. Por su parte, Ismael y Joaquín, quien se había escapado del bote, un año antes, tenían conocimiento, de los planes del Mon, y entonces Guzmán, envió a varios uniformados, que estaban bajo sus órdenes, a que lo interceptaran, una vez llegara a Mazatlán. Los hombres al servicio de los sinaloenses, localizaron al Mon, pero este intentó escapar, sin embargo, no tuvo éxito, ya que fue borrado, cuando una de las ráfagas de los uniformados, lo alcanzó en el cuello. En palabras del propio Benjamín, días antes del suceso, le dijo a su hermano, que no fuera a Mazatlán, porque las cosas estaban calientes, con los de Sinaloa, pero, aún así no le hizo caso, y fue la única vez, en su vida, que lo desobedeció. Y tan solo un mes después, le tocaría el turno al Min, cuando los uniformados, le pusieron los ganchos, en su propia casa. Con esto, los de Sinaloa, se atribuyeron la victoria, y al mismo tiempo, comenzó el declive, de la organización, de los aretes.